La noche de hoy miércoles ingresará el Frente Frío número 9 al país ocasionando un fuerte descenso de las temperaturas con heladas en las zonas del norte y noreste, así como lluvias y caída de granizo. Así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional a través de la Comisión Nacional del Agua, que indicó que la masa de aire frío que impulsa la entrada de este nuevo frente se desplazará rápidamente por el país. La masa de aire frío asociada ocasionará heladas en las zonas del norte, noreste, occidente, centro y sureste de México.